El día de hoy, José Ángel, fue detenido en Chihuahua y sentenciado a 15 años de prisión por los delitos de abuso sexual y violencia contra su pareja sentimental, una joven de 23 años, a quien quemó el rostro con una plancha y le clavó jeringas a lo largo de la espalda. Todo ocurrió el 15 de febrero de 2017 al interior de su domicilio ubicado en la colonia Vicente Guerrero, donde la joven, además de haber sufrido la quemadura, solía ser golpeada. Además, estaba amenazada de muerte por José Ángel, quien le apuntaba con armas blancas y de fuego. La Fiscalía de Chihuahua comprobó mediante evidencias, entrevistas y documentos que el delincuente le había causado las heridas a la mujer y que solía colocarle un cuchillo en el cuello para someterla con frecuencia. Asimismo, se cuenta con evidencia que José Ángel era líder de la célula delictiva Los Aztecas, grupo ligado a la línea y al cártel de Juárez, uno de los nueve grupos delictivos más peligrosos de México. Los Aztecas, junto con La Línea, es un grupo que comenzó a cobrar gran fuerza a partir de 2015. De acuerdo con el portal Pulso, los aztecas colaboran con la línea en cuanto al transporte de estupefacientes hacia la frontera de Estados Unidos. Mientras la línea controla el transporte del lado de México, los aztecas harían lo mismo, pero en territorio estadounidense, con operaciones en El Paso, Dallas y Austin, en Texas. Con información de El Debate y Pulso fotos de El Pueblo y El Debate. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.